En Jalisco, fue asesinado el subdirector operativo de la policía municipal de Zapopan, Carlos Manuel Flores, él fue atacado a balazos en una cafetería, esto sucedió hoy lunes, según reportes, sujetos que iban en una motocicleta abrieron fuego y huyeron de la escena, la fiscalía del estado ya está investigando este homicidio.